Y hubo otra serie de personajes interesantes de aquella época, como los Chocanitos, los hermanos Aragón Carrera, que se decían eran descendientes del presidente o expresidente vitalicio, don Rafael Carrera y Turcios. Luego, estos dos personajes, uno hablaba y el otro era como mudo. El que hablaba, pues, le dedicaba versos a las señoritas en las esquinas, en las calles, versos muy decentes, por cierto, en aquella época, de la década de los años 30. Y entonces, finalmente, pues, murieron. Bueno, ellos, creo que el mayor de ellos falleció en 1946. Y el apodo era parodiado por un gran poeta peruano que vivió en Guatemala, auspiciado por Estrada Cabrera, José Santos Chocano. Entonces, derivado del Chocano, le decían los Chocanitos. Y dicen que cuando vino ya posteriormente José Santos Chocano, no le gustó que lo compararan con los Chocanitos. Presiones del periodismo, de los datos que han quedado ahí grabados. Había otro personaje, una dama, Josefa Jiménez, la mosquita. La mosquita era una señora morenita, con su traje blanco. Y de esa cuenta le llamaban la mosquita. Porque sobresalía su color moreno entre la blancura de su traje, de su limpieza. Y sus dos perros. Y se sentaba ahí por la 13 calle y 6 avenida. O allá por donde Cosa, que ya no existe, por supuesto, en la décima calle y octava avenida de la zona 1, a un lado de la iglesia del Carmen. Y decía, era una anciana ciega. Y oía el taconeo de una persona gorda, así como yo. Y entonces, lo recio del tacón en la banqueta. Y decía, buenas tardes, Moscón. Que te vaya bien, Moscón. Que Dios va con vos, Moscón. Y le dejaba una moneda, pues. Y oía un tacón fino que venía. Buenas tardes, mosquita. Y era una señorita. Y así sucesivamente iba adivinando, pues. Y ese era el atrayente de la gente para dejarle una limosna a aquella señora Josefa Jiménez. Que la sociedad guatemalteca, o sea, la gente pudiente de la época, la recoge cuando muere. Y la llevan a un panteón muy especial en el cementerio general. Creo que es de la familia Orión, no sé quién de ellos. Ahí está sepultada la mosquita Josefa Jiménez.